Le voy a cantar un corrido De un caso que sucedió El delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató El delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató Le dieron las buenas noches Pero con bastante estimo Aquí está este cabrón mero que por él venimos Aquí está este cabrón mero que por él venimos Entonces dice delfino Mamá déjeme la escopeta El delfino que se levanta y Pancho Vázquez lo aprieta El delfino que se levanta y Pancho Vázquez lo aprieta El que se quedó tirando Fue uno de Tacubaya Entonces es Ernestina y el mamá que no se vaya Entonces es Ernestina y el mamá que no se vaya Al llegar al pozo hondo Ahí se fueron a dar cuenta Pendefismo nosotros nos quitamos la escopeta Pendefismo nosotros nos quitamos la escopeta Un saludo para nuestro amigo Martín Baranda A los ocho días del caso Fueron a la libertad En busca de un amigo que se lo querían jugar En busca de un amigo que se lo querían jugar Al llegar a la cotorra Ahí les agarró un dolor Y a pollo hermanito Y a pollo hermanito Y Rufino Matamoro Y a pollo hermanito Y Rufino Matamoro Llegando a la libertad Se pusieron a beber Pero a Corona Guardiente les tocó La de perder Pero a Corona Guardiente les tocó La de perder Pancho Vázquez se murió A las ocho de la noche Ahí lo mató Panayona con una escopeta 12 Ahí lo mató Panayona con una escopeta 12 Ya me voy a despedir De un caso que sucedió El delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató El delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató El delfino Guillén Pancho Vázquez lo mató El delfino Guillén es un clima de la música El delfino Guillén es un clima de la música El delfino Guillén es un clima de la música